TLAJUMULCO Hemos recorrido todo el municipio, prácticamente la mayor parte de las comunidades de los traccionamientos. Muchas emociones el haberme reunido con gremios como los pescadores, como los ejidatarios, con los jóvenes, con las mujeres de Tlajumulco. Me llena de mucha alegría porque compartí la visión que tienen todos estos sectores con nuestros gobiernos, con nuestras representaciones. Me di cuenta también que toda la gente ha seguido mi trayectoria y eso me llena de mucho orgullo. Que saben lo que hice cuando fui diputado local, que la gente sabe lo que hice cuando fui diputado federal. Hoy mucho más comprometidos que al inicio de esta pre-campaña porque sentimos mucho el calor de las personas, sentimos mucho la buena vibra, el gran compromiso que hoy tiene la sociedad para con su gobierno ha sido sorpresivo para mí ver que muchas personas que eran apáticas de la política, que eran antipolíticas, pues están sumando y están volteándonos a ver como una esperanza para el pueblo y vamos a buscar la presidencia municipal de Tlajumulco con mucha contundencia, con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo, por supuesto basándonos siempre en la honestidad y en el respeto. Tengo toda la seguridad y toda la confianza de que Movimiento Ciudadano me va a nombrar candidato a presidente municipal de Tlajumulco. Movimiento Ciudadano